Katie Bauman, una de las 200 científicos participantes en el proyecto del horizonte de eventos que recientemente reveló la primera fotografía que se haya captado de la sombra de un agujero negro, asegura que el siguiente paso en la colaboración científica es que la comunidad tome decisiones en conjunto, como por ejemplo, dónde poner nuevos telescopios para seguir estudiando, para alcanzar objetivos más allá de lo imaginable. Mi compañero Iván Carrillo platicó con Shepard Dolman, director del proyecto, y nos cuenta todos los detalles. La ciencia ha rebasado toda ficción. El telescopio de horizonte de eventos logró captar una imagen de lo invisible, la imagen del agujero negro que se encuentra en la galaxia Messier 87. Un agujero negro es, básicamente, gravedad fuera de control. Se produce cuando una cantidad suficiente de materia se encuentra en un espacio lo suficientemente pequeño para que la gravedad sea tan grande que ni la luz pueda escapar. Tomar la primera fotografía de un agujero negro es un salto hacia adelante extraordinario. Hace más de un siglo que sabemos que existen, pero nunca habíamos visto uno, hasta ahora. Sabíamos cuál sería su posible apariencia a partir de simulaciones desprendidas de los conocimientos físicos y de teoría gravitacional que tenemos. Podíamos crear simulaciones en computadoras, pero ver uno es un gran paso hacia adelante porque podemos entender mejor todas las teorías y simulaciones en las que hemos estado trabajando. Es una manera de comprobar la teoría de Einstein que se ha confirmado a través de esta nueva prueba y también es una manera de que entendamos cómo los agujeros negros afectan el universo que nos rodea. Cuando observamos el cielo nocturno, las estructuras que vemos se deben a la influencia de agujeros negros supermasivos que existen en el centro de la mayoría de las galaxias. La hazaña científica fue gracias a la colaboración de ocho grandes telescopios en diversas partes del mundo, incluido México. La coordinación entre ellos logró hacer un telescopio virtual del tamaño de nuestro planeta. Es casi mágico cómo se juntaron estos telescopios. Hemos trabajado juntos durante más de 20 años. El método de trabajo es colocar antenas parabólicas por todo el planeta y relojes atómicos en cada una. Así se reciben las ondas de radio del agujero negro y cronometramos la llegada de cada onda de radio en cada localización geográfica. México, Chile, España, Arizona. Juntamos todos los datos que se han registrado y los comparamos y esto nos da un telescopio tan grande como la distancia entre las antenas. Imagínate un telescopio gigante como la distancia entre Chile y México o España. Y así es como podemos ver algo que es tan pequeño. Así es como podemos tener una imagen de un agujero negro. Yo he estado trabajando durante casi 20 años en este proyecto. Pero más que eso tenemos una colaboración muy grande de 200 personas, 60 institutos y 20 países en diferentes regiones trabajando en conjunto. Todos con este propósito científico en común. Y no hay felicidad más grande que lograr este objetivo rodeado de todos estos colegas. Trabajando todos juntos en esto. Ver esa imagen por primera vez en la computadora es increíble. Sentarte y observarla. Mirarla fijamente porque es tan pura. Es una señal tan limpia. La naturaleza ha sido muy generosa con nosotros al dejarnos ver algo que creíamos invisible. ¿Qué distancia se encuentra el agujero negro captado en la imagen? Para saberlo hay que imaginar un bólido que viaja a 300 mil kilómetros por segundo durante 50 millones de años. Es la luz. Aunque es una cifra casi inimaginable, es una distancia relativamente corta para las dimensiones de nuestro universo. El próximo reto para los investigadores es conseguir una imagen en movimiento. Con ello, la humanidad conocerá la primera película de un agujero negro. La humanidad conocerá la primera película de un agujero negro. La humanidad conocerá la primera película de un agujero negro.